Sí, bueno, la verdad que después, como siempre, hemos acabado uno, empezamos otro, estamos contentos de cómo se compitió en el Mini, con el Johan Cruyff con el Barça. La verdad que lo único que no estamos muy contentos es el resultado, pero creo que la gente hizo un muy buen partido, o sea, el equipo hizo un muy buen partido. Y ahora ya esto es no parar, ahora ya son todos finales, volvemos a tener un equipo que creo que seguramente será de los equipos más en forma que hay actualmente en nuestro grupo, que es el Linares. Ya me parece siete partidos sin perder, o sea que vamos a tener que hacer muchas cosas muy bien para poder ganar, pero vamos, estamos convencidos de que las vamos a hacer y que vamos a ganar, claro. No, no tiene que ver nada, en ese momento éramos nosotros que estábamos muy bien, me parece que fue el equipo que nos ganó primero, me parece, en ese momento. Y hicimos un muy buen partido, por cierto, allí, pero ellos convirtieron muy bien y nos ganaron 2-1. Es otro partido totalmente diferente, justamente me parece que acaba de aterrizar el entrenador, que estoy convencido, este entrenador lo está haciendo genial. La verdad que es el entrenador que el año pasado también lo llevó a Playoff, me parece, y a partir de ahí han hecho una muy buena Copa del Rey, están haciendo un muy buen campeonato, no tiene que ver nada. Y ahora es otro rival directo, es que es un rival muy directo, en ese momento era un equipo que estaba abajo, porque tiene 45 puntos, quedan siete partidos, le ganan los descuelgas un poquito, ganan ellos, se ponen con 48 puntos. Por lo tanto, es un partido de más de tres puntos y es un partido con un rival muy directo, sin duda, como están siendo casi todos los partidos. O sea, al final esta categoría, con todo lo que se ha dado, casi todos los partidos son con muchas cosas en juego. Yo creo que sobre todo el equipo, creo que tienen muy buenos jugadores, gente de mucha experiencia, pero creo que como bloque, como bloque. Además, creo que he estado utilizando muchos jugadores, supongo que también por la Copa del Rey, porque han tenido que jugar partidos entre semana, y he estado utilizando muchos jugadores y, bueno, es un equipo que tiene muy buenos números, sobre todo a nivel ofensivo, también es un equipo que tiene muy buenos números y sobre todo, creo que el bloque, como funcionan, tienen varias distribuciones, te pueden jugar con un punta, en 1-4-3-3, te pueden jugar en 1-4-4-2, 1-4-2-3-1. Es un equipo que se nota que hay un gran trabajo y después hay jugadores que tienen muchos partidos en estas categorías, gente de mucha calidad, que, bueno, por los que llevamos mucho tiempo en estas categorías los conocemos y sabemos de su nivel. Sí, es un equipo que nos llega parecido a las Geciras, un equipo también muy bueno, como te digo, lleva siete partidos, una racha además, creo que eso es el estado de ánimo en el fútbol, ya sabes que es muy importante. Como te decía antes, llevan siete partidos sin perder, es un equipo en racha como llegó en ese momento la Geciras también y vamos a tener que hacer las cosas muy bien como contra la Geciras para sacar un resultado positivo contra este equipo.